Bien, sí, efectivamente, tras conocerse que el lunes el gobierno presentó ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que elimina el régimen CAS en el Estado, ayer nuevamente el Consejo de Ministros aprobó dos nuevas demandas contra las leyes de devolución del FUNAVI y también de negocios colectivos en el sector público. Entonces estamos tomando nota que vendrían a ser tres leyes que estarían yéndose en un paquete a lo que vendría a ser el Tribunal Constitucional para su revisión. El primer lugar vendría a ser la eliminación del régimen CAS, el segundo que vendría a ser la ley por devolución del FUNAVI y también la ley de negociación colectivas en el sector público. Aún todavía faltaría, y esto por parte de declaraciones del ministro Waldo Mendoza, que todavía faltarían ver lo que sería y están estudiando y analizando la ley de retiro de AFP. El ministro de Economía y Finanzas Waldo Mendoza afirmó que las demandas ante el TC se presentan porque la implementación de las leyes es muy costosa para el Estado, es decir, se afectan las cuentas fiscales. Lo que dijo y declaró fue lo siguiente, estamos yendo al Tribunal Constitucional porque queremos proteger el futuro del país, su estabilidad macroeconómica y que los gobiernos que vengan hacia adelante tengan cierta tranquilidad para manejar las finanzas públicas, es lo que refirió el ministro de Economía. ¿Qué es lo que pasó con el FUNAVI? ¿Cuáles son las razones? Sí, acá tenemos las razones. En el caso de la devolución del FUNAVI, Mendoza señaló que se ha interrumpido el proceso que se venía realizando porque la norma del Congreso dice que se debe devolver a los trabajadores no solo lo que ellos aportaron, sino que también lo que el Estado y los empleadores contribuyeron. La devolución de los aportes del FUNAVI se hacía en base a la sentencia del TC que señalaba que la actualización de las cifras de los años 80 debería hacerse con la tasa de interés y así se estuvo devolviendo el dinero. Pero ahora la nueva ley dice que se debe actualizar con la tasa de interés y también con la tasa de inflación. Un poco de matemáticas actuariales y financieras ha aplicado a lo que vendría a ser este pago. Haciendo los cálculos, lo que el gobierno debería devolver a los trabajadores del FUNAVI es un montón de plata que no se puede expresar en soles, pero sí es casi 50 veces al PBI de China, o sea que esto es una suma impagable. Es lo que dijo y refirió y sostuvo el ministro de Economía. El cálculo de esa deuda no se podría pagar ni en 500 años. Con respecto a lo que vendría a ser la negociación colectiva, es lo que se refiere en el caso de la negociación colectiva en el sector público, la demanda al TC es porque también generaría un alto costo fiscal. ¿Qué pasa en el estado peruano en un municipio, por ejemplo? Ahí puede haber una discusión entre el sindicato y la municipalidad, hay una negociación colectiva y supongamos que no se ponen de acuerdo, entonces se van a un lardo arbitral, ¿no verdad? Donde casi siempre ganan los trabajadores consiguiendo cosas increíbles, ¿no? Como que los hijos de los trabajadores tienen que ser contratados en ese municipio. Es lo que también explicó el ministro de Economía. El costo anual de estos arreglos desorganizados y arbitrarios oscila entre los 2.000 y 6.000 millones al año. Walter Mendoza también señala que el gobierno continúa evaluando una eventual demanda inconstitucional respecto de la ley que autoriza el retiro facultativo del AFP por cuatro unidades impositivas en su equivalente a 17.600 soles de los aportes acumulados. Esto entonces, para un poco el resumen, se podría mencionar que vendría a ser lo primero que se presentó el día lunes, era con respecto a la eliminación del régimen CAS y luego ya el día de ayer se presentó la demanda también inconstitucional al TC con respecto a las leyes de devolución del FUNAVI y de la negociación colectiva. Entonces, para que todos estén enterados y estén un poco más al tanto de lo que sucede con respecto a estas leyes que están siendo ahorita aprobadas en el Congreso y cuáles son el término de ellas, pues un poco enterarse y estar siempre al tanto de las noticias. Por eso te invitamos a suscribirte a nuestras redes sociales como José Matos Economista en YouTube, también en este canal de Conociendo y también en nuestro usuario de Instagram, José Matos MM. Muchas gracias por tu atención y apenas tengamos alguna otra novedad, te la estaremos aquí colocando como una noticia dentro de nuestro canal. ¡Hasta luego!